Ah, ya. Ya traigo sensor, güey. Creo. Si, si traigo un sensor. Solto este... Y... cambio este... Y... cambio este. Ah... y ya. Hablaste de cambiar, güey, y te fueron... ¡Ah, cuando fueron de donde?! Ah, ya los vi. Están arriba, güey. Están arriba, están arriba. ¿Dónde está la iglesia, güey? No... no, güey, ya no están los datos, güey. No sé dónde te... ¡Ah! ¿De la ventana o qué? Yo creo. Voy a poner el sensor acá, güey. Donde no le de la zona. A ver. Dale, 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 dale. Ah, puta madre, ¿por qué no está ahí, güey? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Esperan más colapsos. Diríjense a la zona... Aquí está en esta casa. Ahí en esa casa, en el segundo piso, tercer piso. No, chuy, dime que le mataste. No sé, güey, se me fue el vato. Espérate, güey, vente para acá, para abajo. También ya no sé dónde está el vato, güey. Ya no está en el radar, ¿verdad? No, pero aquí se asomó ahorita en esta esquina, güey. Pero, güey, pues te digo que mejor te vengas, güey, que él ahorita va a salir. Se cerró para mí, güey. Se me acabó lo pinche ese chico de... Ah, está arriba, güey, el vato, güey. ¿Dónde estás, güey? Aquí en el... Ya te... Ya lo dejé a este vato solo, güey. Hay que irnos de aquí, güey. Hay que irnos de aquí, güey. Ya. Vámonos. Vente, ya te veí, ya te veí. Venga ese millón, güey, pinche verde, güey. Te voy a esperar, güey. Dejé al vato ahí tirado... Arriba, arriba, arriba de ti, arriba de ti. No te veía por la línea. Estás parado en la mera línea, güey. No te veía. No te veía. Ah, sí, cierto, güey. Es que estoy esperando al vato, güey. Que no traes otro radarcito, güey. Mira, están arriba, güey. En el techo, güey. Sí, güey. Traigo cosas para aventarle, pero no traigo más. ¡Iralo, aquí lo traigo, aquí lo traigo! El vato no sé si cayó del cielo, güey. Del cielo. No, porque traía chaleco, güey. Vato, vente a lutear, güey. Aquí estoy, güey. Te estoy campeando por si te matan a ti. Ah, va, va, va. Mira, te cubro. Saca que no veo arriba de mí, güey. Más veo a un lado, güey. Atención. Se esperan más colapsos. Listo. Diríjase a la zona segura. Ando bien, ando bien. Hay que ganar esta, cabrón. Ya lo sé. GKS, güey. No lo sé, Rick. La quitas. Por si la quieres, aquí está, güey, la GKS. La quitas. Acá hay un chico de plaquitas, güey. No, güey. Ya traigo la... Ya traigo la... No me quería mal. Acá hay un cargador rápido y ampliado, güey. Ya traigo uno para mi cordite. Pero no traigo... Ay, güey. Ay, güey. Acá había una... Acá hay una cajita, güey, que hay ahora aquí. Mira. Ahí hay otro rápido y ampliado. Otro cargador, güey. Tento, voy a dar unos gachitos, güey, por si acaso. Mira. Ahí sale. Por si se llega, no proceder, güey. Granaditas, güey. Yo traigo una molotov. Traigo... Este... Un tomahawk. Un tomahawk. Vato. Recoge este, güey. Es el Dead Silence, güey. Este, güey, de aquí. Este que traigo el perk. Ya traigo espacio. Déjame tirar una de humo. Listo. Nos vamos a la casa del Verde. Se me hace que sí, güey. No, güey. Ah, no, sí. La del Verde sí entra en zona, ¿verdad? Sí entra en zona. A ver. Pero ya es la de humo, ¿no? Déjame tirar una de humo, güey. No la dejaste, güey. Aquí está. Güey, alguien se vino para acá. Escucho balazos, güey. Sí, güey. Yo también, güey. Es el compa arriba. Lo mataron al compa arriba, güey. Ah, ya está. Pero es que él se subió a la torre, güey. Ay, güey. Ah, entonces me hace que le tiraron el hookshot a él, güey. Porque sí lo escuché, güey. ¿Vamos a subir o no, güey? No, no, no. El pedo, güey, es de que... No, 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 no. Bueno, no. A ver. El pedo, güey. ¿Vas a subir? No, no. Es que como que hago pasos. Escucho pasos, escucho pasos. Sí, sí. Yo también. ¡Ah! Vete, súbete, súbete, súbete. ¡Súbete, güey! Lo vi desde hace rato, güey. Pero el batón no te daba, güey. Ponte medic, güey. No tres medic o consumidor, güey. No, hombre. Pistolita, güey. Ya me recuperé todo, güey. No, no, no. Cobrate la armadura, güey. Ah, la armadura. De volada, de volada, de volada, de volada, de volada. Ya, güey. Hay que bajarnos, hay que bajarnos a las ruinas, güey. Vámonos, vámonos. ¿Ya? Ya. ¿No traes una de humo? No. Traemos gente arriba de nosotros, güey. Se oye el pinche... ¿Qué es SDM, no? ¿Ya te curaste, güey? Ya, ya, ya. Lo traemos aquí en las ruinas. Ah, aquí está. Ah, traí el... Ya, ya maté uno. No, está arriba, güey. Está arriba, está arriba de las ruinas. Está arriba de las ruinas. Aquí, está por este lado, güey. Mira lo que acaba. Ese no es el que yo traía, güey. No es el que yo traía, era otro verde. No, güey. Me dispararon, me dejaron bien rojo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Es la casita, la casita. Ahí la vendetta. Casita, casita, casita. Aquí traigo otro, güey. Aquí traigo otro. Arriba de mí. Ah, sí me dio, güey. Sí trae la vendetta, güey. Sí, sí, sí me dio. Ahí va el vato, güey. Lo dejé herido, lo dejé herido. Se está curando, se está curando. Lo dejé herido. ¿En dónde, Chuy? Ya, ya se fue arriba. Se fue hacia arriba. Ahí, ahí. Bueno, 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 bueno. Cabrón, a ver si me alcanzas. Era uno de verde, güey. Uno de verde. Sí, sí, sí. Ese es el que yo había visto, güey. Cúrate, 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 cúrate. Ay, cabrón. Lootéalo, lootéalo rápido, si quieres. No, no, no. Me prefiero repararme, güey. Es que sí tengo con qué repararme, güey, y curarme. Sí, güey, el vato sí traía la vendetta, güey. Sí, sí, sí. Se veía, güey, porque me estaba apuntando, güey. No, todavía queda un buen, güey. Si trae botiquinos rojos o perks, eso sí sirve, güey. No, güey. Traíamos un poquito de loot, güey, pero chócalo. No, no, no. Ya se va haciendo más chiquito, güey. Sí, güey. Traigo aquí una para cegar, güey. Esto es lo único que nos protege, güey. Yo te digo, ¿dónde están? A lo mejor están arriba de la cárcel y van a bajar. No, sí están. Sí, están arriba de la cárcel y van a bajar, güey. Ahí va. Ahí está. Tienen que bajar, tienen que bajar, tienen que bajar. Ya bajaron. Ya me mataron. No, güey, nos rebajaron entre los tres, güey. ¡Buena! Te la bañaste. Esta la tienes que subir, güey. Ah, pensé que había otro, güey. Te la bañaste, güey. Pensé que había otro, güey. Se la bañaste, güey. Se la bañaste, güey. Andaba bien concentrado. Dije, estos tres, falta el de George. Se la bañaste, güey. Bueno. Esta la tienes que subir, güey, porque quiero ver, güey, cómo lo mataste, güey. Esta, esta, sí estaba buena, güey. Te lo juro que pensé que eran cuatro, güey. No, güey. Porque decías siete, güey. Decías siete arriba, güey. Sí, güey. Y luego, yo, o sea, yo vine hacia ti, güey, y dije, ¿dónde está el otro, güey? Pero no, eran tres. Una chula.